Señoras y señores, tomen asiento y disfruten porque el segundo partido arranca con Ponce. Tamayo, atención, individual, gana o no gana. Se acaba la portería y se acaba la cancha, pero antes... Aospeciante, oficial, donde entrena ropero. Y también, Mosel y Textil. Salió Marcos Ponce. Pero Tenorio con el 86. Tenorio, le pega el arco. Salva Tenorio, está la primera, está la primera. Tenorio, 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 el pase, gol, upside, upside. Tenorio ingresó, ¿con qué número Tenorio? Mayorga. Inamarca, atención, va Espinosa. Garcés. Señoras y señores, Willa, lo que se acaba de perder, increíble, Dios santo. Señoras y señores, termina el partido. Cero para Sianza.